Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca, me hace recordarlo por entero, de punta a punta. Eran tus manos contra mi cintura, y mi boca bailaba también, junto a la tuya. Y ya recuerdo aquellas noches como y cuando bailamos esta canción que están tocando. Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca, me hace recordarlo todo por entero, de punta a punta. Que no acabe nunca ese bolero, síguelo tocando. Aunque despacito, aunque despacito, me vaya matando. Sigue, sigue cantándome a mí sola, que bajito se me hace escuchar, su voz ahora, aun siento, todo el amor que me ha dejado. Y mira, con su recuerdo estoy bailando. Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca, me hace recordarlo todo por entero, de punta a punta. Que no acabe nunca ese bolero, síguelo tocando. que no acabe nunca, aunque despacito, aunque despacito, aunque despacito, me vaya matando. Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca, me hace recordarlo todo por entero, de punta a punta. De punta a punta. Que no acabe nunca, que ese bolero, síguelo tocando. Aunque despacito, aunque despacito, que no acabe nunca, me vaya matando. Que no acabe nunca ese bolero, que no acabe nunca, que no acabe nunca, me hace recordarlo todo por entero, de punta a punta. De punta a punta. Que no acabe nunca, que ese bolero, síguelo tocando. Aunque despacito, aunque despacito, que no acabe nunca, me vaya matando. Que no acabe nunca, que no acabe nunca, que no acabe nunca, de punta a punta. No acabe nunca, pero no acabe nunca, todo el Germany.